El TRS-4D es un radar naval tridimensional multifuncional de vigilancia, adquisición de objetivos, autodefensa, control de tiro y aproximación de aeronaves de la empresa alemana en Sol. Fue desarrollado pensando en las amenazas convencionales y asimétricas actuales y futuras. Es capaz de detectar y seguir automáticamente todo tipo de objetivos aéreos y navales, aliviando la carga de trabajo de la tripulación. Con un mayor rendimiento por el uso de la tecnología ESA, basada en transmisores y receptores a base de semiconductores de nitrito de galio, este radar ofrece importantes beneficios de potencia, eficiencia y confiabilidad en comparación con los basados en módulos de arsenito de galio utilizados hasta ahora en radares multifunción. El TRS-4D ha sido escogido por varias armadas en el mundo, de países del Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y Chile, primero de Latino, América que en contar con esta avanzada tecnología usada por la OTAN, para sus fragatas y corbetas. Diseñado para misiones extendidas, el TRS-4D proporciona una vigilancia sin precedentes para guerra antiaérea y antisuperfice, siendo también adecuado para tareas antipiratería, humanitarias y de búsqueda y rescate SAR. El TRS-4D es un radar de vigilancia de superficie y área multimodo que trabaja en banda C con la última tecnología ESA. Cada módulo TR actúa efectivamente como un radar en miniatura que genera, transmite y procesa su propio pulso de radio frecuencia de pulsos de efecto Doppler. El fallo de cualquier módulo TR no hará que el radar quede fuera de servicio, garantizando una degradación suave. La tecnología ESA y la definición por software de los modos de operación permiten cambiar rápidamente de tareas de vigilancia aérea y terrestre a otros modos de operación, como seguimiento control de tiro y navegación de helicóptero, entre otros. Además de las ventajas de los modares de rotación mecánica TRS-3D, el TRS-4D cuenta con el barrido electrónico, en azimut y elevación, adicional y capacidad para detectar y seguir más de mil objetivos de aire y superficie mucho más rápido. Esta tecnología permite mejorar la capacidad de detectar blancos más pequeños, a mayor distancia, con superior precisión y mucho antes, aumentando el tiempo de reacción de los barcos de guerra. El radar está diseñado para apoyar funciones exigentes y versátiles guerra antiaérea y antisuperfice, tanto en aguas profundas como en entornos litorales, complejos y peligrosos. El TRS-4D tiene capacidad de detectar una amplia variedad de amenazas, ya sean pequeñas, RCS de menos de 0,01 metros cuadrados. Como una pelota de tenis, de alta o baja velocidad, baja cota, elevada maniobrabilidad o en ataque vertical. El sistema también incluye un radar secundario MSS-R2000 para la identificación de amigos o enemigos, que cumple con todos los estándares de la OTAN, incluso el último modo S-5. En solte es pionera mundial de tecnología e innovación en el área de la electrónica de defensa y seguridad y líder en el mercado de soluciones de sensores civiles y militares. Desarrolla nuevos productos para contrarrestar las amenazas en evolución basadas en conceptos disruptivos en campos como VIG data, robótica y seguridad cibernética. Con una plantilla de unos 4.300 empleados, genera ingresos de más de mil millones de euros al año. Por último, la Armada de Chile escogió en febrero del 2017 el TRS-4 de Rotator como parte del programa de modernización Tres Fragatas, Almirante Cochrane, Almirante Condel y Almirante Link. Y dejando a la Armada de Chile como pionera en la región al mismo nivel de países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. ¡Suscríbete al canal!